Comité Provincial de Gestión de Riesgos se reunió en Portobelo para gestionar la ruta de atención y remediación de la situación que atraviesa Zaruma a causa de la minería ilegal en apoyo al Comité de Operaciones Emergentes activado en dicha ciudad patrimonio. Este comité se reunió en la Casa Patrimonial La Deportiva del Cantón Portobelo y en él participaron autoridades de varias secretarías, las cuales conforman el COE Provincial, así como también los alcaldes de los cantones Portobelo, Paulina López, de Zaruma, Yancy López y de Atahualpa, Exarquesada, entre otras autoridades en donde la gobernadora Rosa López Machuca, quien presidió el evento, refirió que este comité se declara en sesión permanente para realizar el seguimiento de las acciones que se desarrollan en la zona de exclusión minera en el Cantón Zaruma. Por otro lado, hoy hemos tenido algunas decisiones que son bastante importantes. Una de ellas es una comisión técnica interinstitucional que está construyendo o que ha definido ya hoy una ruta de actuación en la parte técnica. Pero por otro lado, esa misma mesa se amplía con la participación de otros actores con el objetivo de diseñar un plan integral en el corto y en el mediano plazo. Entonces, necesitamos, por sobre todas las cosas, preservar la vida de las personas y justamente para eso se ha trabajado el día de hoy. Comisión que integró otros actores como la Universidad Técnica de Machala y que permitió elaborar una hoja de ruta técnica por parte de un plan integral de intervención a corto y mediano plazo. Se incorpore, requerimos solución técnica en este proceso y estamos seguros que con las decisiones que hoy se ha tomado estamos en el camino correcto, contamos con el apoyo nacional de nuestro gobierno central y estamos haciendo todo lo necesario, todo lo posible por brindar seguridad a la población. Otras de las resoluciones acordadas fue solicitar a la Agencia de Regulación y Control Minero un estudio topográfico superficial y subterráneo para determinar la zona donde se deben realizar los trabajos de remediación en Saruma. Además, se solicitó a las autoridades de las otras secretarías actuar conforme sus competencias. Este miércoles, la Mesa 4 de Atención Integral a la Familia y 6 de Infraestructura se reunirán en Saruma para avanzar en los temas analizados en este Comité Provincial de Gestión de Riesgos del Oro.